Un placer en volver a saludarte. Hoy te ofrezco 6 percepciones erróneas muy comunes sobre la educación sexual. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te sugiero suscribirte a mi canal, aquí vas a encontrar los temas de tu preferencia. No olvides activar la campanita, así no te perderás ninguno de mis videos. Pues bien, hoy quiero que conozcas 6 percepciones erróneas muy comunes sobre la educación sexual. Y a modo de introducción, te cuento que la desinformación sobre este tema tan importante como lo es la educación sexual, puede traer consigo varias consecuencias. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y mucho miedo. Y ya comienzo con estas 6 percepciones erróneas. Y lo primero es que las personas creen que la salud sexual está relacionada con el acto sexual en sí mismo. Y es que en realidad va más allá. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad. Y esto lo aseguran los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos. El segundo concepto erróneo es una pregunta muy común que se hace en las personas. Yo soy normal. Y esto es debido a que las personas no quieren sentirse extrañas, que son raras. Pero lo cierto es que no existe una definición exacta de lo que es normal. Cada persona es un mundo diferente. Lo importante es conocer sobre sus propios cuerpos y sus deseos. Para nada es beneficioso querer buscar lo que es normal. Para que tengan una idea, les pongo este ejemplo. Muchas mujeres se preguntan si tuvieron su primera menstruación a una edad normal. Y esto va a variar de una persona a otra, tanto en el inicio como la duración. No existe una edad exacta. Lo tercero es que las relaciones sexuales tienen el fin de concebir un hijo. Y no es que no sea importante esta razón, pero la principal razón por la que se practica el sexo es por placer. Solo te hablan de tener hijos y del miedo a sentir si no quieres quedar embarazada y si no quieres contraer una enfermedad de transmisión sexual. Además, el placer sexual puede tener varios beneficios para la salud. Mejor sueño, menos estrés, mejor funcionamiento cognitivo, mayor calidad de vida y una mejor salud en sentido general. Esto lo avala las investigaciones realizadas. Como cuarto, las personas que tienen enfermedades o infecciones de transmisión sexual son sucias y las que no son limpias. Y por supuesto, esto no es así. Las infecciones de transmisión sexual son más comunes de lo que la gente cree y no son visibles a nuestros ojos. Cualquiera puede contagiarse. La única forma de saber si alguien tiene una infección de transmisión sexual es hacerse una prueba. Algo importante que todas las personas sexualmente activas deberían hacer con cierta frecuencia. Como quinto, está la idea equivocada de que los hombres siempre quieren tener sexo y las mujeres no. Los niveles de deseo sexual van a variar. Esto depende de varios factores. Por ejemplo, de los niveles de estrés. Y no quiere decir que sea algo malo tener poco o mucho deseo sexual. La gente suele preocuparse y esto es algo que varía según la persona. Y como sexto, algunas personas creen que la educación sexual tiene algo que ver con la moral y los valores, pero en la práctica se trata de brindar información sobre la salud. La educación sexual da la oportunidad de aprender que decir que sí es tan importante como decir no y viceversa. Al enseñar educación sexual integral no representa que las personas vayan a salir corriendo a practicar sexo. Todo lo contrario. Así aprenderán a cómo desenvolverse mejor en cada situación que se les presente. Está demostrado que la educación sexual basada en la abstinencia es ineficaz y perjudicial. En resumen, estas son seis percepciones erróneas muy comunes sobre la educación sexual y todo por falta de información. Además, si un joven, independientemente de su edad, tiene una pregunta, merece una respuesta. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.